Hoy, hasta ahorita ojalá pronto puedas hablar y decir qué fue lo que pasó. Ahora más que nunca tengo que sacar a Natalia de casa. Ahora más que nunca tengo que mantenerla bien lejos de Rolfo Cate. Yo de lejos voy a razar por ti, para que la vida te dé el doble de lo que yo te quito. Tú eres la mujer más importante del mundo para mí. Natalia del Mar, de lunes a viernes, 4 de la tarde, portese en mi canal. ¡Gracias!